El objetivo de la feria es concientizarnos como población universitaria, tanto estudiantes como administrativos, académicos y público en general, de que pensemos en una movilidad sostenible, que no solamente nos podemos movilizar en vehículo, estamos muy acostumbrados a montarnos al carro e ir, aunque sea la pulpería o el supermercado más cercano, que cambiemos un poco ese concepto y que busquemos otras formas alternativas de transporte, ya sean bicis, usar los transportes públicos y también, por qué no, caminar, reacostumbrarnos a salir y caminar y movernos un ratito y pues también como acá tenemos en la feria otros tipos de transportes como las motos eléctricas, los vehículos eléctricos, que también son más eficientes en cuanto al transporte como tal, porque a veces pensamos, bueno, la bici me sudo, pero ya si es una bici eléctrica, pues no tanto, ¿verdad? Entonces la idea es como concientizarnos y acercar a la gente que conozca otras tecnologías y otras formas de movilizarnos.